¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción está dedicada obviamente para todos ustedes pero hay una persona muy especial que ha unido a este concierto y que el concierto pasado no pudo estar y es una persona como siempre le digo yo a mi hijo es la madre que le dio el ser siempre jugamos nosotros con mi hijo ¿no? ¿cómo le vas a decir eso a tu madre que le dio el ser, no? entonces acá está la mitad del ser que me dio el ser mi padre y sé que este mal le va a gustar a él ¡Suscríbete al canal! Cuando ya se me olvide ¿es que me hagrupido? ¿suscríbete al canal? ¿suscríbete al canal? ¿suscríbete al canal? ¿suscríbete al canal? Estrada de la gloria de un riso Y la dulce molienda y la esperanza Es de constancia ser un alguien de amor Ese afán de los tíos sonrán Extrañaré la rumba de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Es de constancia ser un alguien de amor Ese afán de castillos heredales Es de constancia ser un alguien de amor Ese afán de los tíos sonrán Es de constancia ser un alguien de amor Ese afán de los tíos sonrán Extrañaré la gloria de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Ese afán de los tíos sonrán Es de constancia ser un alguien de amor Ese afán de los tíos sonrán Eterno sonrán La adolescencia Ese afán de los tíos sonrán 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 Arrancó de los tíos sonrán Ese afán de los tíos sonrán Arrancó de los tíos sonrán 딱 elles y la mejilla en el sol Perfumadas de mandolias, rociadas de pañanitas Que la herida sufría, que la herida sufría 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 ¡Adiós! 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 No sonrido, no sea hermoso ni marido No sonrido ni solteros de aire luz de la acelada Fines trampados Canta ballero, caballero de fines trampados Un lucero que solviera un sombrero No solviera más hermoso que no luciera Cada lleno que el suelo a la tarde Reduce la acera a la taratá Gracias